Lo que sigue, y tengo que aclararlo, no es una crítica a mis colegas Rafael Guerrero ni a Ramón Tolentino, cada cual por su lado haciendo un trabajo incomiable. Así de simple. Ahora bien, tenemos que irnos al aspecto, si se quiere, hasta sociológico, al aspecto más íntimo del juego de poder para lograr discernir de lo que estamos siendo testigos. Una cosa es el logro de ellos como comunicadores y sus constantes primicias en torno al tema del bajo mundo. En el caso de Rafael Guerrero, sus conexiones con los Cuellos Blancos. Y en el caso de Ramón Tolentino, una especie de radiografía de los gerifaltes del bajo mundo, cual si fuese un Shakespeare que bajase hasta allí y describiese lo que ocurre. Y la psicología de quienes perpetran hechos que cuando son vistos te dicen, caramba, espérate. ¿Qué está pasando, señores? Miren, hay algo malo en todo esto y por eso quise hacer la aclaración. Ahora bien, una cosa es que un general filtre, ya sea a Tolentino o a Rafael Guerrero. Una cosa es que un director de un organismo de inteligencia decida pasar la información. Eso es entendible. Ahora, otra cosa es que dos comunicadores tengan informaciones que los estamentos de inteligencia no tienen. Que ningún general posea. Eso es groseramente grave. Y eso no es culpa ni de Ramón Tolentino ni de Rafael Guerrero, porque ellos simplemente están haciendo su trabajo. Pero que dos comunicadores tengan información que quienes están llamados a protegernos, al menos en teoría no tienen, dice mucho del nivel de competencia de los organismos de inteligencia de República Dominicana. Y es ahí donde reside lo grave. Yo prefiero escuchar que Ramón Tolentino y Rafael Guerrero me hablen a mí de un asunto que está pasando y que las autoridades están encubriendo antes que escuchar que me digan una primicia a la policía que escuche para que se entere. Eso no me agrada. Porque de ser como dice Tolentino, porque esa es una frase muy, muy favorita de esto es gravísimo. ¿Cómo es que tú sabes algo que la policía no? ¿Cómo es que tú, en este caso Guerrero, sabes algo que los organismos de inteligencia no? Eso es asquerosamente grave. Eso significa que en República Dominicana, literalmente hablando, los organismos de inteligencia están de más, están pintados en las paredes. Ahora es que yo entiendo, ahora es que caigo, ¿cómo es? Bueno, aunque en el caso de Doña Miriam, con toda seguridad, con toda seguridad, uno o dos organismos de inteligencia lo sabían y le pasaron información a Tolentino antes que a ella buscando un problema. Así que ese es otro caso. Pero en varias ocasiones he escuchado a Tolentino decir, escuche policía para que se entere. O sea, que él asume, él nos está diciendo, él nos está informando que ni siquiera la policía lo sabe. Y aquí quiero hacer una aclaración. La policía es una cosa. Fíganme, la policía es una cosa. Y los organismos de inteligencia dentro de la policía son otros. ¿Por qué? Porque operan de manera independiente. Tienen que tener claro eso. Esos organismos que operan de manera independiente dentro de un estamento X tienen una autonomía que opera psicológicamente para hacerlos entender que no tienen que rendirle cuentas a, con toda seguridad, oiga esto que voy a decir, esto es grave, los organismos internos de inteligencia que operan en la policía, los que haya, los que nos han dicho y los que no conocemos. Entonces, usted puede estar seguro que esa gente siente que no tiene que rendirle cuenta a Chubasque. Aunque al menos teóricamente Chubasque sea el jefe de ellos. Pero no le rinden cuentas. ¿Por qué? Porque actúan de manera autónoma. Son totalmente independientes. Aclarado esto, continúo. Muy bien por Tolentino. Muy bien por Rafael Guerrero. Pero nosotros, como sociedad, tenemos que cuestionarnos como cuerpo civil. No es saludable que dos periodistas manejen información que los estamentos de seguridad no. Porque eso revela que hay una seria, una grave, preocupante y comprometedora deficiencia. Señores, razonen. Espectacular la primicia, genial la exposición, pero razonen por usted. Señores, en ninguna parte del mundo un comunicador está llamado a conocer algo que un organismo de inteligencia no. Lo que se da es encubrimiento. Un comunicador que revela algo que se ha querido ocultar. Pero que, en todo caso, los organismos de seguridad conocen. Esa es una. Lo otro es, bueno, que un organismo de inteligencia filtra una información buscando comprometer a otro. Eso ocurre en Israel, ocurre en Inglaterra y ocurre en Estados Unidos. En donde la CIA, la NSA y otras tantas agencias que no se mencionan, pero que existen, están constantemente compitiendo entre ellas. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, entre otras cosas, es un tema económico. Un tema de presupuesto. ¿Cuál es la agencia que está más fría con el gobierno? Y a esa le dan el dinero. Bueno, la moña en Buen Dominicano. Así operan las cosas. Entonces, en mi país, no, yo no me siento bien. Díganme que se filtró. Díganme que encubrieron y que fulano investigó y que dio en el clavo. Pero no me digas, Donentino, que tú lo sabes y la policía no. Eso es bueno para ti, que diste la primicia. Muy bien. Pero socialmente no es bueno. Y Ernesto Jiménez lo sabe. Sabe que es así. ¿Qué tan aterrizada es mi preocupación? Ahora, en todo caso, siendo justo con los colegas, la culpa no es de ellos dos, a quienes no puedo recriminarle por hacer bien su trabajo. La culpa es de nuestros organismos de inteligencia, que desconocen cosas del bajo mundo, que Tolentino sabe, imperdonable, pero a razón de que se da ese fenómeno. Y ahora voy a entrar en la parte sociológica que dije al inicio. Miren, muchos de esos elementos que están operando y trabajando en esos organismos de inteligencia se han hecho de dinero a través de la extorsión y el chisme. Serán personas, serán individuos que vienen de clase baja, de clase media baja, y que en esa etapa inicial de escasez económica conocían cómo operaban las cosas en el bajo mundo. Pero en el momento que comienzan a recibir dinero, fruto de ese proceso de extorsión continua, porque utilizan la estructura tecnológica del Estado para espiar y para extorsionar a fulano, el empresario tal que tenía un amante, no es más ni menos de ahí, o al candidato tal que tiene una vida extramarital longitudinal, o que batea de ambos lados. Pero bueno, vida privada, pero el punto es que lo extorsionan, lo chantajean con eso, y ganan millones de pesos en esa vuelta, señores. Cuando esa gente comienza a recibir ese dinero, se desconectan del bajo mundo, tendrán un contacto periférico, pero ya no está en contacto constante, porque, por algo muy simple, se muda del barrio, o se muda del residencial que estaba cerca del barrio, se desconecta físicamente del bajo mundo, y esa desconexión física se traduce en una desconexión total. Ya, se perdió, como quien dice. Y esa desconexión, a su vez, repercute en un mal manejo de la información. Porque aquí viene algo que no se dice. Nos conviene tener gente interactuando con el bajo mundo, para tener una mejor calidad de la información. Siempre es un riesgo que ese topo termine coincidiendo con ese bajo mundo. Siempre. Pero eso que acabo de describir en síntesis, esto último, es lo que explica, o explicaría más bien, por qué se dan situaciones en las cuales o Ramón Tolentino, o Rafael Guerrero, tienen informaciones que no tienen estos colegas, o más bien estos tecnócratas que trabajan en los estamentos de inteligencia. Ahora, habría que responder cómo entonces le llega a Ramón Tolentino y a Rafael Guerrero esa información que ni siquiera los organismos de inteligencia tienen. Bueno, pues ahí hay fuentes, pero es evidente entonces que estas fuentes operan en los barrios, que serán gente de la Junta de Vecinos, serán madres, serán dueños de colmado, o gente que tiene negocio afectada, que quiere buscar la forma de ver cómo las autoridades le ponen atención a tal o cual banda para que se la quite de arriba. Pero hay un elemento más que yo voy a dejar para un próximo capítulo y que es mucho más peligroso ahora e involucra a la Policía Nacional. Pero eso va en un próximo capítulo. Policía Nacional, Rafael Guerrero, Ramón Tolentino. Así como le expliqué todo esto, prometo en ese capítulo más adelante explicarles una... no sería una conexión, sino más bien una interacción muy, pero muy peligrosa hacia Tolentino y Rafael Guerrero. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí y estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces, se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios y al apoyo de ustedes hemos tenido, hemos podido seguir este proyecto adelante. Vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, de la mente a la lengua, que Noto y Redec adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero, esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues, nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos, seis, siete mil, puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a, pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ocho mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula, ya son tres, tres, y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que, ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. y no